Queremos decirle que don Francisco Urcullo quiere hacer una denuncia concreta en contra del Citibank. Yo quisiera que le explicara a la ciudadanía esto porque dicen que hay un fraude que fue cometido por el Citibank y no por este necesariamente Citibank que es sucesor, sino por el Citibank de los años 70 y que ustedes están iniciando toda una serie de acciones judiciales en contra de él. El Citibank de todo es Citibank en cualquier parte del mundo. Como se llame, todo es una, nace de un tronco que se llama Citigroup, que se llame NA, que se llame como se llame. La sustancia es la misma. Es decir, puedes cambiarle el autor, el cantautor, el cantante, una pieza musical y la pieza es la misma. Sí, efectivamente, son hechos nefastos que recuerdo que fueron cometidos por este famado banco, Citibank, contra mis padres, el doctor Francisco Urcullo Mariano y María Luisa Muñoz, mi madre, ambos fallecidos. Es una historia que se remonta a los años 70, cuando, dicho banco, tenía su oficina de los bajos del antiguo Banco de América. ¿En la vieja Managua? ¿En la vieja Managua? En la vieja Managua. La cordillera navideña que cayó en Rivas entre varias personas, amigas. Una suma que nos daba casi los 65 mil dólares, más o menos. Y ella confiando en el... 65 mil dólares de aquella época. Bueno, sí. Estaba al 7 por 1. O sea... Como 450 mil córdoba, más o menos. 450 mil dólares de la... Córdoba. 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 Bueno, el asunto es que ella confiando en el prestigio, la responsabilidad y el buen nombre, pues, que tiene este banco a nivel internacional. El Citibank. El Citibank. Dispuso a abrir una cuenta, pues, y era asignada la cuenta número 20-10-37-2 en dicho banco. Todavía recuerdo, el último depósito que ella hizo en dicho banco fue de 75 mil córdoba, y lo hice el 17 de mayo de 79. Fecha que ella cumple años, ¿verdad? Así que no se me olvida nunca. Así que, pues, supuestamente pensó que ahí su plata estaba segura. Pero, ¿qué pasa con este banco que tiene mucho prestigio, que todavía está prestigiado en la actualidad? ¿Y qué le pasó con la familia? Porque eso es algo que data de los años 70. Sí, es muy simple, opinión. A raíz de los hechos que sucedieron en julio de 79, que dieron lugar a la toma del poder por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, mis padres, al igual que muchas otras personas, nos vimos forzados a abandonar Nicaragua con rumbo a Guatemala, esta vez, para ir a las circunstancias del momento en que vivíamos. Nos dio al ojo por un buen tiempo, con el ánimo de recuperar algún dinero para subsistir en dicho país. Mis padres iniciaron los trámites para recuperar los fondos que tenían en el Citibank, el cual, por tratarse de una institución internacional de gran poder y prestigio, nosotros asumimos que honrarían su nombre pagando nuestro dinero. Y fue así que nos dirigimos a la oficina de la Casa Matriz de Citibank, en Nueva York, y mi padre intercambió aproximadamente tres cartas con el señor Edi René Pinilla, que actuara en ese momento como gerente para Latinoamérica y el Caribe, del mismo banco. Y recibimos una primera respuesta, diciéndonos que, en relación con su cuenta corriente que manejaban en las sucursales de Nicaragua, siento mucho informarles que dicha cuenta fue confiscada de acuerdo al Decreto Número 3 del Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, en fecha 20 de julio de 79. Los fondos de dicha cuenta fueron entregados al gobierno el día 3 de noviembre de 79. Todavía aquí se esmeran en señalar qué día exactamente entregaron el dinero al gobierno nicaragüense. O sea, ellos aducen de que los confiscaron. Entonces, el banco, el Citibank en ese momento. Hay una segunda carta que viene casi con los mismos términos, y dice todavía, señor Urcullo, si usted debe de comprender que nuestra sucursal de Managua opera y se rige por las leyes de la República de Nicaragua. Razón por la cual nosotros no podemos ayudarlo. Y le sugerimos que usted trate el asunto directamente con las autoridades de Nicaragua. Es fácil decirle eso a una persona que ellos saben que no puede regresar en ese momento. O sea, ok, ¿está el banco confiscado o ha desaparecido y todo eso? Pero ¿qué dicen ustedes? El banco no fue confiscado. No fue confiscado finalmente. El banco simplemente se retiró del país. Y simplemente abandonaron el país. Y no se sabe, supuestamente trasladaron, dicen todos los récords, todos los microfilms a Panamá, son superiores de Panamá. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Bueno, ante dicha respuesta de Managua, de una persona supuestamente digna de crédito, mis padres pues debieron de confiar obligadamente en la palabra de ciertos funcionarios de Citibank. Una razón por la cual no volvimos a cuestionar por un buen tiempo, pero a pesar que sentíamos que habíamos sido objeto de una burla, ya que todavía lo invita a que vaya a Nicaragua una persona. Pues el Citibank le dice, váyense a Nicaragua y resulta que en Nicaragua no han sido confiscados, sino que se retiraron ellos del país. Pues sí, eso pasó, Filippino, pasaron 10, 11 años, ¿no verdad? Al ser electa presidente de Nicaragua, doña Violeta Barrio, entonces ya pudimos tener acceso a diferentes instituciones del país y obtuvimos de ellas suficientes elementos probatorios proveídos por escrito, los cuales negaban que alguna vez los fondos de la cuenta 20-1037-2, de las cuales hay varias copias, hubiesen sido confiscados por el crédito número 3 y que nunca ingresaron el Estado de Nicaragua en ese dicho fondo. Podemos ver, por ejemplo, un documento de la OSI, deux, cuatro, tres